Conocí tus ensueños, el eco en los espacios, y combatí corriendo al loco en su demencia, los malditos que emiten la insinuación del cielo. Entre las deidades eres tú levantada, inconfundible imagen de dorados espejos, hendida como águila que surca mil abismos y bracea en las ondas impúdicas imágenes. Hasta tus pies de roca y labios descajados como ángel que mira, conocí tu semblante. Ya miente deslumbrado el ciego de los bosques, y habla cómo fluyen las aguas transparentes sobre tu piel de rosas. Las rubias arenas, el inmenso crepúsculo en glebas despojado, entre lóbulos ignios que enamoran. No sé por qué tanto lamento, diosa amarga.